La vela de la ciudad es un náutico del puerto de Santa María, entidad pionera y fundadora de la actividad de la vela en la ciudad, tanto a nivel regata como a niveles de crucero y de navegación placentera. Esta centenaria entidad nació a principios del siglo XX y estaba ubicada entre los dos puentes que había en el río Guadalete, en la parte de arriba entre los dos puentes, tanto la salida del puerto como el del ferrocarril. Esta entidad recibió la visita de su majestad el rey Alfonso XIII, que fue la que la catapuntó en la historia, con motivo de un viaje que realizó a San Fernando a una visita de la Escuela Naval Militar de San Fernando, la que hoy actualmente está en Marín. Una serie de señores de la ciudad, de Breboste, que se llaman ahora, entre los que se encontraba, Javier Terri del Cubillo, Juan Gavala, Manolo y Antonio Bejumeda, Muñoz Ávila, Joaquín Calero, Miguel Duro y Bernardo Sancho, son los primeros que se reúnen para refundar el cronótico, que fue destruido por un incendio, como decía, a principios del siglo XX. La primera regata que se tiene constancia que hubo aquí en el puerto, se realizó el Día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio del año 48, 1948. Fue una regata de SNAI, que era la flota que tenían los socios del Club Náutico en aquella privilegiada y magnífica situación que tenían allí, en aquel sitio, y la ganaron los hermanos Larrañaga, con un mítico nombre de un barco de regata que era la Saga de los Badal Cablar. Y el primer regatista que se clasificó de la ciudad del puerto de Santa María fue Miguel Duro, con un SNAI que se llamaba Narval. La primera regata y el primer gran patrocinador que tiene la vela en la historia del puerto de Santa María es la Bodega de Caballeros, en una regata de crucero que se celebró también en agosto de 1948, cuya entrega de premio se hacía en la parte de arriba, en el piso superior, del restaurante Bar Santa María, en el sitio, en el Parque Calderón. La regata la ganó el que posteriormente sería el delegado de Comodoro del Náutico del puerto, José María Jiménez Hernández, y como anécdota, la señal de salida de la regata de crucero por la Bahía de Cádiz la dio Joaquín Calero con el disparo de una escopeta de caza. La primera junta directiva que traslada el Club Náutico desde entre los dos puentes aquí a la actual situación que tiene en la avenida de la Bahamá, se hace en otoño de 1948. Y las gestiones para que se instale aquí el Club Náutico las hace una autoridad mundial de la ingeniería, que era Juan Gavala, poseedor de una de las mejores colecciones de concha que había en Europa. Desgraciadamente nadie sabe qué pasó con aquella colección. El primer presidente que se conoce, desde que hay datos fiables, o sea, de otoño de 1948, de la entidad fue Miguel Duro, que posteriormente, el doctor muy conocido en el puerto, que posteriormente ejerció durante muchos años en su cargo de director. La regata más emblemática del Club Náutico del puerto siempre fue la Semana Náutica, o la regata de Scherri, que creó José Antonio Caparrini. Él fue el creador de esta regata que se hace patrocinada por el Consejo Regulador que pone en juego en la regata el famoso y mítico catavino de oro que se sigue entregando hasta ahora. Hasta el día de hoy, en la edición de este año, pues se entregan, e interrumpidamente siempre se ha entregado un catavino de oro. La regata no es la más antigua de España, como erróneamente se dice, porque le gana por dos ediciones otra de las grandes regatas emblemáticas de este país, que es la regata de las Rías Bajas, en Galicia. En 1987 se inaugura el puerto deportivo de Puerto Scherri, que nace ante la gran demanda de puestos de atraque por el espectacular crecimiento de la flota que amarraba antiguamente el Club Náutico del puerto, fue un lugar donde ya los atraques estaban colapsados y además no podía ampliarse porque en aquella época el río tenía una actividad de navegación bastante importante. En Puerto Scherri es la primera vez que acude el actual rey de España, entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, que en el año 87 acude aquí al puerto de Santa María a la regata del Scherri, pero su barco, el Aifu, el famoso Aifu, o sea, Sofía al revés, se queda alojado, atracao en Puerto Scherri. Acude a esta regata también en el año 88 y 89 y la última a la que acudió fue en el año 2000. En el año 92, Mundo Vela, con la participación de él al Campeonato del Mundo de Vela Olímpica, entonces él navegaba con Junta Fernando León y con Javier, el famoso Mánsin y el de Cádiz, navegaron en aquel Campeonato del Mundo que visitó la reina. Por vez primera en la historia del puerto vino a presenciar una regata y lo hizo desde la torre de control de Puerto Scherri, puesto que el campo de regata de la clase Soli, donde navegaba el entonces príncipe, hoy actual rey, lo balizamos debajo de la torre. Puerto Scherri fue pionero en una cantidad enorme de regatas desde el Campeonato de España. Aquí se celebraron el primero de vela infantil, el primero de clase olímpica, el primero de vela universitaria y luego regatas oceánicas, como fue la Ruta del Descubrimiento, que cruzaba el Atlántico en dirección a San Salvador de Bahía y después República Dominicana, y la transada de los alisios que iba desde Puerto Scherri hasta el Caribe, al Caribe francés. En la actualidad, tanto el Náutico del Puerto como Puerto Scherri siguen ejerciendo una importante actividad, tanto docente con sus escuelas de vela como de regata. A través de Puerto Scherri, a través del Club Náutico de Puerto Scherri, que este mismo año ha celebrado dos eventos de nivel mundial, el Campeonato del Mundo, de un tipo de tabla que se llama Tecno, de gente joven, para gente joven que ha venido 300 y pico de representantes, y el Campeonato del Mundo de Velas Adaptadas. También hay que señalar, para finalizar, la importante labor que ejerce el Centro de Tecnificación de la Federación Andaluza de Velas, que está en la playa asfáltica de Puerto Scherri, dando, constituyendo, aparte de sus propias regatas que organizan ellos mismos, también son una importante base de entrenamiento para equipos extranjeros, sobre todo nórdicos, que en su país no tienen condiciones para navegar y aquí sí que las tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!